En su toma de protesta, el Pulpo Remes Garza llega a Poza Rica con proyectos concretos y viables. Fernando Luis el Pulpo Remes tomó protesta como nuevo presidente municipal de Poza Rica para el periodo comprendido del dos mil veintidós al dos mil veinticinco. Esto acompañado de su cuerpo edilicio con quienes caminará de la mano para hacer de esta ciudad petrolera una ciudad con verdadero desarrollo comercial y turístico. Un lugar en donde la gente venga y se quede porque hay mucho que ofrecer. Así lo afirmó el Pulpo Remes. Dentro de sus propuestas, cuyos trabajos y gestiones iniciarán las primeras horas de este primero de enero de dos mil veintidós, está la construcción de un teleférico, un zoológico, y un parque acuático. Obras que podrían detonar el turismo en la ciudad. El alcalde y también amigo personal del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sabe que es una tarea difícil, más no imposible, pues el apoyo del gobierno federal será fundamental. Asimismo, destacó el apoyo que la ciudad está recibiendo del gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez. El compromiso dijo, es con Poza Rica, por lo que invito a todos a hacer equipo y a sumarse a este gran proyecto. Ganas y apoyo hay, así que espero el respaldo de todos ustedes. Esto dijo en el evento en donde también tomó el bastón de mando otorgado por parte del consejo de los abuelos totonacas. Ahí mismo se tomó protesta al cuerpo edilicio, quienes trabajarán de la mano para que este nuevo gobierno municipal dos mil veintidós, dos mil veinticinco, rinda frutos. Gracias.